Sí, como bien lo dices, fueron errores muy puntuales, desatenciones, falta de concentración en muchas ocasiones y eso es en lo que hemos tratado de trabajar, el estar más enfocados en no descuidar ni un momento nuestra zona, nuestro trabajo. Entonces prácticamente ha sido eso, el estar más concentrado dentro del campo y saber que no podemos estar cometiendo los errores que hicimos el torneo pasado y que nos costaron puntos. Nosotros estamos concentrados, sabemos que también hay compañeros capaces de poder hacer bien las cosas en las posiciones donde se va a necesitar, no ponemos pretextos, sabemos de la exigencia que tiene Chivas y lo asumimos, nos estamos preparando bien para eso y sin duda alguna estoy seguro, perdón, que vamos a tener un gran inicio de torneo y cuando lleguen los compañeros se va a apuntalar mucho más el equipo. Pues si se llega a dar, le deseo lo mejor, creo que es un jugador muy capaz, con una mentalidad a prueba de todo, que ha demostrado en muchos momentos que puede estar allá y contentos porque un mexicano más esté en Europa, en una liga de élite como es la española, sabemos que José Juan siempre está dispuesto a mejorar y creo que esto le va a servir mucho si se llegara... No, creo que hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición, tenemos a Chelo, a Chuy Godínez, al mismo Cepillo, que son jugadores que también tienen gol, que vamos a tratar de aprovechar, bueno, van a tratar de aprovechar si se llega a dar esta situación para poder hacerse de esa posición, hay competencia y eso es importante para el grupo. Gracias.